Con goles como este, Christopher Núñez destaca en el fútbol de Grecia. En un año y nueve meses, logró consolidarse en el Paz Lamián. Creo que es un jugador diferente, un jugador que es muy vistoso, un jugador que se muestra sin miedo, sin miedo a jugar al fútbol, sin miedo al rival con el que juegas, que juegas contra rivales, pues de un potencial enorme en Grecia. El ex volante del Carpaginés vive su sueño como legionario y su buen rendimiento despertó interés de más clubes europeos. Tres equipos grandes de Grecia y dos de España tienen el surradar al Tico. Hemos tenido propuestas, por eso también el poder renovarle, el poder estar el club tranquilo por el jugador y ni mucho menos cortarle las alas al jugador, porque lo que queremos es que el jugador crezca. Núñez desea volver a la selección nacional. Sin embargo, su nombre fue olvidado por el cuerpo técnico patrio. Me llega incluso a doler por el chico, porque creo que es un chico que tiene una ilusión enorme. El chico trabaja y piensa muchísimo en la selección, donde diariamente tiene la ilusión de volver allí a Costa Rica, jugar con su selección, a mostrarse a la gente de Costa Rica todo lo que ha progresado. Pero han llegado desde el año pasado, o sea, han llegado tres, cuatro veces y en ninguna de ellas al final ha entrado en la lista. La aventura de Christopher Núñez en Grecia inició en junio del 2021. Desde entonces, contabiliza 64 partidos, tres goles y tres asistencias en Grecia.